Bueno, ¿dónde estabas entonces? Año 2000, el efecto 2000 empezaba, ¿qué manera de empezar el siglo tan curiosa? Bueno, pues el 1 de enero del 2000 yo estaba en el plató de Antena 3 con Matías, pendientes de que se hundiera el mundo. Bueno, porque el efecto 2000 se van a estropear todos los ordenadores, se va a ir el sistema de Antena 3 abajo y ahí estuvimos, se nos hizo larguísimo aquel informativo, ahí estaba. ¿Y no pasó nada? Nada, nada, hicimos la broma al final, claro, aquí seguimos. Y ahora parece que el 2020 nos trae el efecto Sánchez y seguimos vivos, seguimos todos bien. ¿Qué te ha parecido o qué le ha parecido en la noticia de que Borja se per? Me has dicho, le ha parecido. Bueno, te ha parecido. La noticia de que Borja Samper, uno de los políticos de cuño tradicional, se marche porque diga que no le gusta esto de la crispación. Pues es una noticia triste, fundamentalmente. Yo cuando leí lo que dijo y escuché lo que dijo, pensé, justo son los que no se tienen que ir, es esta la gente que nos conviene para construir, ¿no? Bueno, porque parece que el ambiente sí, ha arrancado un gobierno que parece que nos gusta, pero tenemos ese ruido de fondo que no parece que le vaya a dejar construir, al menos eso parece. Pedro Sánchez ha dicho en la rueda de prensa que eso no les bloqueará. Esperemos. Yo creo que el gobierno tiene que gobernar y la oposición hacer una buena oposición. Eso es lo que nos dijeron que era la política, ¿no? De ellos depende. Nos dijeron. Bueno, 20 años que también ha cambiado nuestra profesión. El periodismo también ha evolucionado. ¿Cómo has visto desde esa óptica que tú has visto evolucionar medios, profesionales, programas, temáticas? ¿Cómo has visto esa evolución de estos 20 años? Ha ido a peor en cuanto a calidad de trabajo, ha ido a mejor con la herramienta tecnológica y desde luego estamos distraídos. Hombre, en la profesión hay mucha precariedad laboral. En la crisis era un cuentagotas constante y muy lamentable. Y a cambio contrataban a gente joven por muy poco dinero y decías, claro, nuestra profesión, la precariedad hace mucho daño a cualquier profesión. Y la nuestra, que maneja verdades y distingue mentiras, debe tener a gente sólida trabajando. Eso es muy neutral, ¿cómo dirían a Pastor? Neutral es su empresa. Gracias, Olga, y a disfrutar de una gran noche como esta. Gracias.